La abuela de Luis Bourgeois y su madre hacían tapices. Con ellas, Luis aprendió a manipular la tela como lo haría después con sus esculturas. Estas suelen ser reinterpretaciones de episodios autobiográficos o están de alguna forma vinculadas con momentos dolorosos de su vida. Por ejemplo, los mutilados. Luis Bourgeois era muy niña cuando vino la guerra. Sus padres se la llevaron a vivir a la montaña, lejos de los combates. Por ahí pasaba el tren que transportaba a los heridos y Bourgeois los escuchaba gritar. Luego su padre tuvo que ir a la guerra. Lo hirieron más de una vez y entonces su madre la llevaba a visitarlo al hospital. Bourgeois recuerda el sinnúmero de hombres mutilados que vio durante esas visitas. Esas imágenes de cuerpos incompletos se transformaron en los muñecos de trapo sin piernas, sin brazos, sin cabeza y sin senos que después cosió. Luego de varios años de escribir y borrar y escribir y descartar y volver a escribir, terminé un libro. Un conjunto de retazos de varios textos sobre el bordado y el silencio de las mujeres. Se lo mandé a Citlaly por correo electrónico, porque nunca se quedaba suficiente tiempo en ningún lado como para enviarle un ejemplar físico. A la semana me escribió. Mimila. Mimi es un buen apodo. No sé por qué no se me ocurrió antes. Ya sabes que soy mala para expresarme por escrito. Si alguien lo sabe eres tú, o deberías porque a eso te dedicas. Pero lo intento y ahí te va. Leí tu ensayo y cuando lo terminé estaba llorando. Llorando de verdad, con mucho sentimiento. Me desconcerté porque no pensé que fuera a ser triste. No sé por qué pensé que iba a ser alegre. Quizás por el tema. Y mira que me hacía falta reírme porque llevo varios días bajoneada. Otra vez quiero irme lejos y empezar de cero en alguna montaña. La playa me tiene permanentemente insolada y creo que eso es parte del problema. He estado pensando mucho en esa frase. No te calienta ni el sol. Porque así me siento, aunque estoy todo el pinche día soleándome. En fin, lo que quería decirte es que estuve dándole vueltas a esa reacción mía y decidí que no era una exageración. Que sí lo ameritaba. Cuentas cosas muy indignantes y tristes de este mundo de mierda, pinche Mila. ¿De dónde salió eso? Siempre pensé que tú eras la más alegre de las tres y ahora resulta que era Dalia. Imagínate. Me acordé de nuestra novela de Adriana. Algún día deberías terminarla, tú que seguiste escribiendo. Creo que voy a tener que esperar un poco para decirte más cuando dijera mejor la lectura. Por lo pronto, muchas gracias por tu ensayo triste, amiga. C. Si la alegre era Dalia, entonces las tristes éramos Citlali y yo. Pero yo no estaba de acuerdo. Para mí Citlali era la divertida. Aunque es cierto que el humor no necesariamente se contrapone a la tristeza. La de los gestos, las imitaciones y las bromas era Citlali. Yo era la de los chistes en voz baja, la de los buenos chistes que nadie recordaba que yo había dicho. Y mi tristeza era así también, una tristeza en voz baja. Dalia era de una ironía brillante y franca, que rayaba en la crueldad, y de una tristeza engañosa que dos de cada tres veces se transformaba en enojo, hacia los otros o hacia sí misma. Ese enojo suyo, me dijo un día Citlali, es optimismo en el fondo. Se enoja porque piensa que las cosas pudieron haber sido distintas, que la próxima vez pueden ser distintas si se corrigen los errores. Tú y yo somos tremendistas. Creemos que no hay remedio para el futuro y menos todavía para el pasado. Me lo dijo en esa banqueta junto al río Sena. Caminábamos juntas varios metros detrás de Dalia, que estaba enojada porque llevábamos un buen rato andando y no llegábamos a Notre Dame. Y Citlali nos había convencido de que estaba cerca del departamento. Aunque Dalia iba de malas ya desde antes. Cuando estábamos por salir del departamento, Citlali dijo que olía a gas. Después de un rato de buscar, descubrimos que el piloto de la estufa estaba apagado y tardamos muchísimo en lograr prenderlo. Ninguna de las tres había tenido antes que encender el piloto de ninguna estufa. Citlali dijo que deberían existir prestaciones especiales para los adultos en entrenamiento, en particular para las adultas burguesas. Por lo menos un letrerito para colgar en el coche. Al final, Dalia logró prenderlo, con un papel largo que encendió con un cerillo. Citlali y yo le hicimos muchas fiestas, pero ella ni nos peló. Le urgía salir y dejar de perder el tiempo. Llegué a Notre-Dame agotada, a buscar una botella de agua en la primera tienda de souvenirs parisinos que encontramos junto a la catedral. De un trago me tomé dos pastillas para la migraña que me seguía taladrando el cráneo. Citlali estaba fresca, había caminado mucho durante esos meses y estaba acostumbrada. Y Dalia también, por el alpinismo y sus hábitos deportistas. En la explanada nos detuvimos a mirar el templo medieval de lejos, chiquito, y era como si pudiéramos tomarlo en nuestras manos y jugar con él. Dalia, que estaba ahora de muy buen humor, preguntó por las gárgulas. ¿En dónde estaban las gárgulas? Con una mano nos tapamos el sol de la cara y con la otra la señalamos allá arriba, en el balcón. Luego bajamos la mirada y nos quedamos viendo a una mujer sentada en el suelo, envuelta en telas oscuras que pedía dinero y tenía un gato amarrado a una correa. El gato estaba tranquilo, tenía los ojos entrecerrados. Está ronroneando, dijo Dalia, que tenía tres gatos en México y los entendía muy bien. Citlali contó que había conocido a un señor en Bordeaux que tenía entrenado a su gato para ir siempre sobre sus hombros. Un gato pequeño y un señor de hombros muy anchos. Y así lo llevaba a todos lados. Dalia se acercó a la mujer, le echó una moneda y le dijo algo. La mujer le contestó. No que no sabes francés, le dije cuando volvió. Le hablé en español, me respondió. Entramos a la catedral. En un arrebato Dalia dijo que amaba el sonido de los ecos, que sentía que casi podía escuchar los ecos medievales que seguían rebotando, ya muy tenues en sus paredes. Citlali dijo que las iglesias no eran lo suyo, demasiada solemnidad y retratos de gente malherida, y que por lo pronto se iba a sentar en una banca. Ahí se quedó, debajo y al costado de un rosetón. Y Dalia y yo avanzamos lento pero sin detenernos, entre las pinturas, las estatuas y los vitrales. Cuando llegamos a la escultura de la piedad y vi el cadáver de ese Cristo lánguido sobre las piernas de su madre, pensé que Citlali debía de odiar las imágenes del Cristo crucificado, perforado por los clavos. Debía de ser muy violento para ella encontrársela en todas partes. A ese pensamiento se le sobrepuso otro casi opuesto. El Cristo exangüe en brazos de su madre, menos la parte de la tortura y la agonía, me dio envidia. Sentí el cansancio trepar por mis piernas y quise que mi madre me cargara a mí también. Creí recordar por un momento lo delicioso que era que me llevara a mi madre en brazos cuando era una niña pequeña. Lo sentí tan claro como si de verdad pudiera recordarlo. Decidí dejar a Dalia concentrada en las estatuas y me fui a sentar junto a Citlali. Puse mi cabeza sobre su hombro. Era una de las pocas muestras físicas de afecto que toleraba. Una cabeza ajena, pero querida, sobre su hombro. El sexo con Iván mejoró paulatinamente. Se volvió disfrutable y tierno, aunque casi siempre era yo la que tomaba las decisiones y a veces sentía que estaba usando su cuerpo. Al final de nuestra relación, pensaba en otros hombres o en nada. En el placer, pero nunca en él. Además, Iván insistía en usar condón y venirse afuera. Aunque yo tomaba pastillas anticonceptivas. Mi madre me llevó a la ginecóloga en cuanto supo que tenía novio y me compraba las pastillas todos los meses. Traté de convencerlo de que era una tontería, pero se ponía tan nervioso que lo dejé por la paz. No solo el sexo. Toda nuestra convivencia dependía de una rutina invariable, cómoda y al final deprimente. Como la cobija de peluche bajo la que veíamos películas los sábados por la tarde. Los sábados iba a su casa y salíamos al videocentro que estaba a un par de cuadras de su casa. Peleábamos por ver a quién le tocaba elegir las películas. Teníamos gustos compatibles, pero ya habíamos rentado todas las películas buenas y solo quedaban los peores taquillazos. Ninguno de los dos quería la responsabilidad de seleccionar entre esos chascos. De regreso en su casa nos acomodábamos en el sillón de la sala, frente a la televisión, y al terminar la película cenábamos con su familia. La pasábamos bien con ellos. Sus hermanas eran buenas amigas y sus padres eran inteligentes y cariñosos conmigo. Iván nos entretenía. Con ellos no era tímido y nos contaba historias fascinantes sobre la entropía o la vida de Galileo. Nos hacía reír. Nunca nos peleábamos. Quizás eso era lo peor. No tenía motivos para irme. Unos meses antes de que Iván entrara a la universidad, empezó a actuar medio extraño. Guardaba el celular cuando estaba conmigo. Hacía movimientos inusuales. Un día después de clases lo vi desde las escaleras del segundo piso sentado junto a Dalia, hablando como en secreto, en un rincón apartado del patio de entrada. Se acercaban mucho y volteaban como para asegurarse de que ningún conocido se aproximara. Se me fue la sangre al suelo. Fingí no haberlos visto y me fui sin despedirme. Mi madre me recogía todos los días a las tres de la tarde en punto, en la combi de 1985 que había heredado de mi abuelo. Yo la odiaba por vieja y escandalosa, porque mi escuela le quedaba de paso al regresar de su trabajo. Me fui todo el trayecto tratando de descifrar de qué habrían estado hablando Iván y Dalia. Me lo imaginé contándole que estaba enamorado de alguien más, que había besado, fajado o cogido con alguien más, con su mejor amiga Ina, por ejemplo, que se reía tanto con él y que había estado con él el viernes anterior en una fiesta. Casi nunca íbamos a las mismas fiestas, siempre preferíamos ir cada quien con sus amigos. Me imaginé a Iván diciéndole a Dalia que ya no estaba enamorado de mí, pidiéndole consejos sobre cómo cortar conmigo. Me pregunté qué pasaría si me dejaba y la idea me entristecía, porque en nuestra relación me sentía protegida y tranquila, aunque ya no estaba emocionada. Antes me había gustado todo en él. Su cuerpo me resultaba lindo o al menos interesante, y ahora sus fosas nasales me parecían de pronto demasiado grandes. Dos cuevas ríspidas de una profundidad insondable, y odiaba el suéter deshilachado que usaba todos los días. Pero sobre todo odiaba que no lograba interesarlo en lo que me gustaba, en los libros que leía o en la nueva música que escuchaba. No parecía haber nada que lo apasionara de verdad, ni siquiera la física, que era lo que estaba a punto de irse a estudiar en la universidad. Hasta la supuesta seguridad que sentía con él estaba en entredicho, porque no me había costado trabajo imaginar que me engañaba. Me lo imaginaba incluso engañándome con Dalia. Eran amigos, no muy cercanos, pero igual se entendían. La pasaban bien juntos. ¿Por qué no habrían de enamorarse además, si Dalia ya lo había hecho antes? Ya se había metido antes con el que le gustaba su mejor amiga. Enfurecí de solo imaginarlo, pero me di cuenta de que lo más doloroso para mí era la idea de perder a Dalia. Ella, claro que era capaz. Dalia se metería con quien fuera por aburrimiento, porque nada la satisfacía, nadie la satisfacía, y nuestra amistad seguro que no era tan importante para ella como lo era para mí. Llegando a mi casa, fingí dolor de estómago y me fui directo a mi cuarto, a echarme en mi cama a llorar, y luego llamé a Citlaly desde el teléfono inalámbrico. Me contó la verdad desde el principio. Iván y Dalia le habían rogado que no me dijera nada, pero ese era un caso de fuerza mayor. Dalia estaba ayudándole a Iván a bordarme un cojín para mi cumpleaños. Un cojín entero, con un diseño de constelaciones que el mismo Iván había inventado. Llevaba tres meses bordándolo, y Dalia lo estaba asesorando con los colores y los acabados. A eso se debía tanto secreto. Me sentí fatal. Obligué a Citlaly a jurar que no les iba a contar de mi equivocación. Me hice la tonta hasta que en mi cumpleaños, Iván llegó con el cojín envuelto en papel de china morado. Era el regalo más hermoso que me habían hecho jamás. El cojín me hizo recobrar suficiente ternura como para poner en pausa la idea de terminar con él, al menos por un tiempo, hasta que le dejaran de doler los dedos de tanto bordar. A Dalia le mandé mi libro sobrebordado antes de que se publicara. «Sé que estás muy ocupada», le escribí. «No tienes que leerlo, aunque por supuesto tu opinión significa mucho para mí». Una parte de mí no abandonaba la esperanza de obtener su aprobación. Quería escribir libros que Citlaly disfrutara y que Dalia aprobara, que hicieran reír a Citlaly, que la conmovieran y la dejaran con algún regusto, aunque fuera mínimo, de esperanza. Y que Dalia los encontrara bien escritos, si no espectaculares ni sorprendentes, por lo menos correctos, respetables. Que no le parecieran cursis ni tontos, y que la entretuvieran lo suficiente como para llegar hasta el final. No es que me lo propusiera así, pero con el tiempo me di cuenta de esto. Supe que ellas eran las lectoras para las que escribía, en las que pensaba siempre. Dalia respondió que con muchísimo gusto lo leería y luego no me volvió a mencionar el tema. A veces pienso que no lo leyó, o lo que es peor, lo leyó y lo odió tanto que prefirió no decirme nada. O quizás lo leyó y le pasó de noche. No pensó que mereciera ninguna consideración. O lo leyó y le gustó, pero hizo una lista con las erratas que encontró y luego se arrepintió antes de mandármela. ¿Quién sabe, al final, qué tan afines eran nuestros gustos literarios? Citlali tenía que ir esa mañana a hacer trámites en la embajada para renovar su pasaporte. Y Dalia y yo íbamos en autobús al cementerio de Perlachez. Era un trayecto complicado, con varios transbordos, y la mañana estaba lluviosa, aunque escampó al poco tiempo. Dalia iba muy ilusionada de ver la tumba de Proust. Me decía que tenía ganas de tatuarse el cuerpo entero con frases de En busca del tiempo perdido. Por lo menos una frase que dice La nostalgia de los imposibles viajes en el tiempo. Le dije que debía de haber buenos tatuadores en París. Imagínate, dijo. Citlali se desmaya de solo ver la aguja. La que se desmaya con las inyecciones soy yo. A Citlali le dan miedo las perforaciones, no los tatuajes. Es distinto. Es lo mismo, me dijo. Ustedes se contagiaron las fobias. Y luego de una pausa, como para decidir si hablar o no, siguió. Su papá tiene una perforación. ¿El papá de Citlali? Sí, no sé dónde. Me lo dijo por equivocación un día. ¿Cómo por equivocación? Como que se arrepintió en cuanto me lo dijo y cambió el tema. Nos quedamos las dos calladas. A mí una vez me dijo que su papá iba a acupuntura. ¿No sería eso más bien? No, no era eso. Muchas veces habíamos hablado de lo mal que nos caía Gilberto. De lo horrible que era con Citlali. Pero esto no me lo había contado. ¿Qué le habrá hecho? Pregunté como a mí misma, pero en voz alta. No tengo idea, pero algo le hizo. Pero no violarla. No, algo peor. Más retorcido. ¿Qué cosa es peor a que te violen? No sé, que tu papá no te quiera. O quizás sí, eso, la violó. No hay forma de preguntarle. ¿Cómo se pregunta algo así? Igual y nos cuenta algún día. Yo creo que estamos viendo gallinas con pelos, dijo Dalia. ¿Qué? Imaginando cosas. No debe de ser tan mala persona. Y debe de quererla a su manera, solo no enfrente de nosotras. Eso me temo, que la quiere a su manera y no enfrente de nosotras. Bueno, ya dejémoslo. Caminamos varias cuadras de subida para rodear el cementerio hasta la entrada y ahí nos dividimos. Dalia iba directo a la tumba de Proust y yo a la de Oscar Wilde. Podríamos haber ido juntas a las dos tumbas porque estaban más o menos cerca, pero era una especie de declaración de principios elegir entre Proust y Wilde. A la postre, esa elección me parece profética. Parece marcar los distintos rumbos que tomaron nuestras vidas. Caminé siguiendo un folleto que daban a la entrada y tarareando esa canción de los Smith sobre ir a un cementerio de paseo en un día soleado. Sobre la gente que nació y vivió y murió y cómo eso es tan injusto y triste. Sobre tener a Kids y a Yates de un lado y a Wilde del otro. El cementerio estaba casi vacío. Se escuchaban trinos de pájaros entre las ramas secas y ruidos como de pasos a lo lejos. Empecé a tararear más fuerte y luego a cantar las partes de la letra que sí me sabía. Nadie me escuchaba. Podía cantar tan fuerte como quisiera. Me detenía a ratos a mirar las tumbas espléndidas. Casi casas algunas, cubiertas de musgo. Las estatuas de mujeres sollozando y de niños tristes. Y las ocasionales flores, casi todas ya marchitas. Y a leer los nombres de los muertos en voz alta. Sus epitafios. De pronto se me ocurrió pensar en los cementerios como especies de antologías. Libros de piedra para caminantes. Casi lloré de emoción cuando llegué a la tumba de Wilde. Pensé que era lo más cliché del mundo llorar ahí. Y me acordé de esa pareja en la película de París, Te amo, que se pelea y se reconcilia frente a la tumba de Wilde. Había visto la película con Citlaly y Dalia un año antes en el cine. Y a Citlaly le había gustado tanto que la había visto tras dos veces más ella sola. Pero a pesar de ser consciente de ese lugar común, no lo pude evitar. De verdad me conmovieron la estatua alada y al vuelo. Y los besos marcados con labial por todos lados. Las flores, los regalos y las cartas. Más que la presencia o la ausencia. Más que el cadáver del escritor bajo tierra. Me conmovió el cariño de la gente. Y pensé que yo también lo adoraba. Yo también tenía mucho que agradecerle a Wilde. Cuando me preguntaron en la entrevista de la carrera por qué quería estudiar letras inglesas. Dije que por Oscar Wilde. Porque acababa de leerlo entero. Aunque todavía no es su epitafio, que dejé para el final. Pero quería leerlo mejor. Si hubiera llevado papel y pluma, le habría escrito una carta larga y sentimental. Hablando de los personajes suyos que amaba. Y le habría agradecido las risas y le habría reclamado las angustias que pasé por su culpa de niña. Leyendo sobre sus fantasmas y sus pájaros heridos de amor y muerte. Sigo pensando que esos libros que clasifican de infantiles no son de ninguna manera para niños. Yo no usaba labial. No sabía y no me interesaba maquillarme. Citlaly tampoco se maquillaba. Y Dalia lo hacía de vez en cuando, para las fiestas o las citas. Y lo hacía muy bien. Nunca le quedaba chueca la línea del delineador en el párpado de arriba. Su madre era experta y le había enseñado. Dalia, a su vez, trató un par de veces de enseñarnos a nosotras sin éxito. Solo llevaba en mi mochila un humectante transparente para labios. Pero igual me lo puse y dejé una marca aceitosa muy tenue sobre la piedra gris. Un beso fantasma, pensé. Justo antes de alejarme de la tumba leí un mensaje escrito en la piedra. El más visible de todos que decía. ¡Viva México, cabrones! Había quedado de ver a Dalia una hora más tarde en la tumba de Edith Piaf. Porque Citlaly nos había pedido que le sacáramos una foto. Desde la avenida transversal vi otra vez a Dalia a lo lejos, con su morral entre las piernas, sentada sobre alguna tumba, leyendo. Me acerqué más y vi que en realidad bordaba, punto de cruz entre las cruces. La tumba de Wild me había puesto en ese humor melodramático. Y otra vez sentí un cariño desbordante y asombro por la belleza de Dalia. Me dieron ganas de pedirle que me llevara a la tumba de Proust, que me hablara de sus libros y me citara más frases. Pero por supuesto ya no quedaba tiempo y mi petición solo podía angustiarla. En el autobús me enseñó las fotos de las tumbas que había visitado. Se había fotografiado con Chopin, con Jim Morrison y Jericho. Volteaba la cámara y las tomaba con la mano por encima de su cabeza. En todas las fotos salía sonriendo. Lo consideré de mal gusto. Una falta de respeto fotografiarse así de alegre y feliz junto a los muertos. Me pareció fea de pronto, una persona fea. Y se me vino encima también el enojo del itinerario, de sus prisas y su control, todo junto. Me entró una cólera súbita, que no correspondía con la circunstancia. Tú no entiendes por qué a ti no se te ha muerto nadie. Le solté así de golpe. No sabes lo que es eso. No es para sacarse fotos y menos sonriendo. Me di cuenta de pronto de lo ridículos que se veían mis gestos de las manos con esos guantes gordos que traía y me serené. Dalia se acomodó de lado, se recargó en la ventanilla, estiró su brazo por arriba del asiento y me miró con tranquilidad, como tratando de entenderme. ¿Y a ti sí? me preguntó. Sí, mis abuelos, ¿no te acuerdas? Me enojé todavía más. Ah, perdón, sí, se me olvidó, dijo. No hablamos más durante el resto del camino. Un manual de medicina familiar describe las puntadas para las suturas básicas en cirugía menor y son muy parecidas a las puntadas del bordado. Se llaman punto simple, percutáneo, punto de colchonero o enú, de ida y vuelta, y punto simple con el nudo invertido, enterrado. La descripción del punto simple dice que hay que introducir la aguja desde la epidermis hasta el tejido subcutáneo de un labio de la herida y luego sacar la aguja de vuelta por la epidermis, del otro borde de la herida. En su último correo, Citlali me deseaba feliz cumpleaños en pocas palabras. Decía que escribía rápido porque su computadora estaba muerta y era difícil conseguir otra en el campamento. ¿Quién sabe cuándo visitaría México de nuevo? Estaba tratando de viajar menos para reducir su huella de carbono. Me mandaba una foto suya, vestida con un rompevientos azul, en la cubierta de un barco y detrás una horca en pleno salto. Debajo de la imagen había escrito en un paréntesis. Me encontré a Willy y saltó. En el último correo que le escribí a Citlali le preguntaba cómo estaba y le mandaba fotos de mi hija. Le decía que la extrañaba. No respondió, pero no me lo tomé a pecho, porque me imaginé que estaría en el barco o acampando en algún lugar del Amazonas o del Congo, bajo difíciles condiciones climáticas y con la computadora descompuesta. Nunca supe si logró leerlo, pero decidí creer que sí lo hizo. Y que no me respondió porque quiso esperar a tener el tiempo de redactar un correo largo y cariñoso, como los que ella sabía escribir. Le costaba tanto mostrar afecto con el cuerpo, pero en las cartas era más generosa, dulce, desenvuelta y espontánea que yo. Se escuchó la voz del padre de Citlali, que mezclada con el ruido del interfón sonaba más siniestra que de costumbre. Subí al primer piso y esperé en la penumbra del pasillo hasta que abrió la puerta. Dijo mi nombre con su voz grave y baja y me abrazó. Tuvo que agacharse porque era alto y corpulento. Sentí en la piel de mi mejilla la carne flácida de la suya y el vello corto y ríspido de su barba. Me imagino que duró la cantidad de tiempo promedio que dura un abrazo, pero a mí me pareció eterno. ¿Que tuviste un hijo? Preguntó despacio. Tenía un ojo más grande que el otro y cuando sonreía el contraste se hacía mayor. Le dije el nombre y la edad de mi hija y le pregunté cómo estaba. Pues cómo quieres que esté. Estoy inconsolable, me dijo. Me puso una mano en la espalda y con la otra señaló hacia la sala y dijo. Allí está. La urna de Peter grabada con un horrible cinturón de flores estaba encima de un piano negro, que en todas mis visitas siempre estuvo desafinado. La cubría parcialmente una servilleta de tela, bordada con flores en punto de cruz. Gilberto dijo que la tela había pertenecido a la abuela de Zitlali. No le pregunté si se refería a la abuela materna, que Zitlali tanto quería, o a la madre de Gilberto, que Zitlali nunca conoció. Estuve a punto de preguntarle qué había pasado con la cobija de infancia de Zitlali, la que llevaba a todas partes, pero no lo hice. Tenía en las glándulas del cuello la sensación de un llanto inminente y no quería llorar enfrente de él, por orgullo y por miedo a que me volviera a abrazar. Me tranquilicé un poco cuando vi que la urna de su madre estaba junto a la suya. Zitlali tenía pocos recuerdos de su madre y la mayoría eran recuerdos creados a partir de historias que le contaban su abuela y sus tías. Todo parecía indicar que había sido una buena mujer. Una joven que alguna vez quiso ser cantante y luego decidió dedicarse a dar clases de música y de piano para niños. Conoció a Gilberto poco tiempo antes de embarazarse y los cinco años que vivió con Zitlali la cuidó y fue siempre paciente y cariñosa. Demasiado paciente tuvo que ser para aguantar a mi padre, decía Zitlali. Me parecía bien que sus cenizas estuvieran juntas, pero no ahí. Sabía que ese último polvo de su cuerpo ya no era Zitlali, pero igual le odiaba que estuviera de vuelta en casa de su padre, de donde tanto trabajo le costó salir, a donde nunca quiso volver. Me dijo Valentina que estás organizando el memorial para mi chiquita, dijo Gilberto con las manos tomadas por detrás de la espalda y la cabeza inclinada hacia mí. Su aliento olía a caramelos agrios. ¿Memorial o ceremonia? No sé cómo se diga eso. Sí, ya casi está todo listo, le dije. Noté lo largos que estaban los vellos dentro de sus orejas. Pues muchas gracias, luego vemos detalles, ¿no? Yo de nuevo asentí. Me ofreció una cerveza. Le di las gracias y la rechacé, con el pretexto de volver por mi hija. Hizo como que no me escuchaba. Fue al refrigerador, sacó una cerveza y me la puso en la mano. Tenemos que brindar por ella, dijo. Voy a pasar al baño y regreso para que brindemos. Me quedé un instante congelada mientras él se adentraba en el pasillo del fondo, pero en cuanto oí la puerta cerrarse, dejé la cerveza sobre la mesa y avancé por ese mismo pasillo. La puerta del cuarto de Citlaly estaba entreabierta. La ventana daba a un cubo de luz por donde entraban unos rayos indirectos y grisáceos. No estaba muy distinto de cómo lo recordaba. Sobre el escritorio seguía el corcho donde antes había fotos de su madre, de sus primas y de nosotras. Y ahora solo quedaba una constelación de tachuelas de colores. Sobre la cama había un cojín bordado en Ilván que le habían regalado sus alumnas en una de sus visitas. Citlaly fue la única de nosotras que regresó a Yospía a saludar a sus alumnas después de la campaña, los dos veranos siguientes. Busqué sobre la cama y en los cajones su cobija de infancia, pero no la encontré por ningún lado. Un cajón estaba lleno de documentos de banco. El siguiente estaba vacío. En una esquina estaba el librero con algunos ejemplares de sus libros. El señor de las moscas, los hermosos años del castigo, mi cuaderno de bordado, Coraline, el silencio y la flecha, el zen, el arte y la técnica del tiro con arco japonés, Kyudo, el dios de las pequeñas cosas. Ahí doblada se asomaba la lista de lecturas pendientes. La tomé. Varios libros estaban tachados. El libro vacío, primavera silenciosa y las pequeñas virtudes. Seguro que había sido Dalia la que le recomendó las pequeñas virtudes. Al lado había otros varios libros de la lista apilados, todavía con el papel retractilado. Había también una carpeta de cartón plastificado, donde Citlaly siempre guardaba sus bordados, y un par de cajas de madera, sin tapa, donde guardaba sus hilos, telas y tijeras. Las cajas ahora estaban llenas con botes de medicinas. Un frasco de pepto bismol enorme había chorreado la madera con jarabe rosa. Seguro estaba cagando porque ya se había tardado. Escuché ruidos indistintos en el baño. Me dio asco y miedo, y decidí irme rápido antes de que Gilberto reapareciera. En el marco de la puerta le grité, «¡Me tengo que ir por mi hija! ¡Nos vemos!» No di tiempo a que respondiera. Apreté el botón que abría la puerta de la entrada y salí corriendo. La filomela de Ovidio pierde la lengua, pero tiene manos para salvarse. Tiene el tejido, el telar, aguja e hilo. En su obra, Titus Andronicus, Shakespeare retomó el personaje de Filomela en la viña. Y además de la lengua, le cortó las manos. Su tío la encuentra y la compara con un árbol al que le han arrancado las ramas. Lexa Jiménez López, de San Juan Chamula, cuenta que la luna le enseñó a tejer a las primeras madres cuando empezó el mundo. Después se subió al cielo, pero les dejó su telar, su huipil y su machete. Todavía los conservan y los sacan en las fiestas. Los huipiles eran tan grandes que ya ni podemos tejerlos, dice. Había pasado más de un año desde la alfabetización, y Citlaly decía seguir enamorada del alacrán. Yo le preguntaba cómo era eso posible, después de tanto tiempo, si nunca había pasado nada entre ellos. Pero decía que era incluso peor. Lo idealizaba. Recordaba solo lo bueno. Sus chistes, sus abrazos, las frases tiernas y las caminatas por el pueblo a su lado. Tenía que obligarse a pensar en lo malo. Ese tic de tronarse los dedos de las manos. Un paliacate horrible que usaba a diario. Que apestaba, estaba segura, aunque nunca lo había olido. Las marcas blancas de saliva en las comisuras de los labios. Dalia y yo sospechábamos que era un pretexto. Que decía seguir enamorada de él porque tenía miedo de enamorarse de verdad. De tener una relación real. Y una chica, le pregunté un día a Citlaly. Había pensado varias veces en la posibilidad de que fuera lesbiana. Incluso de que estuviera medio enamorada de Dalia y por eso sintiera a veces celos de nuestra amistad. Pero al parecer ella misma lo había considerado y lo había descartado. Respondió que no. Al menos hasta ese momento no sentía lo mismo por ninguna mujer. Es él o nadie, me dijo. No me convenció del todo, pero quizás no existía una respuesta unívoca. Quizás sí estaba enamorada de la lacrán y también un poco de Dalia. Porque así se sentían las cosas en ese entonces. Revueltas, confusas y de una dolorosa intensidad. Los fines de semana íbamos las tres juntas a las fiestas. O iba Dalia sola. Mientras Citlaly y yo íbamos a algún concierto. Dalia había probado todas las drogas. Su filosofía era probarlas solo una vez, pero todas. Por eso ya casi no se drogaba, porque la oferta en esa época tampoco era tan amplia. Ahora experimentaba más bien con el sexo. Seducía a hombres y también mujeres. Y a veces hombres y mujeres al mismo tiempo. Nos contaba de sus aventuras sexuales y era tan buena narradora que yo sentía que ya sabía lo que era coger con una mujer. Estar en un trío o acostarme con un desconocido. Pero era inevitable imaginarme también cómo sería ser Dalia. Coger como Dalia y también acostarme con ella. Con Iván las cosas seguían tranquilas. Pasábamos cada vez menos tiempo juntos porque él tenía mucho trabajo en la universidad. A mí me empezaban a gustar otros compañeros. En particular Teo, un chileno sonriente que recién se había mudado a México para ese último año de preparatoria. Se había hecho amigo nuestro y seguido nos invitaba a su casa a comer. Vivía muy cerca de la escuela. Yo hacía lo posible por reprimir lo mucho que me gustaba. Y ni siquiera Citlaly, con lo perspicaz que era y lo bien que sabía leerme, se había dado cuenta. Cuando comenzaba a fantasear con él, de inmediato me refrenaba. Pero la piel se me ponía de gallina cada vez que me saludaba de beso y se quedaba un segundo extra cerca de mi cara. O cuando sus dedos rozaban los míos sin querer. Pensaba que yo no le gustaba y me decía que si algún día llegaba a gustarle, iba a cortar con Iván. Me esforzaba por seguir queriendo a Iván, aunque cada vez me costaba más trabajo. Lo veía descontento, desinteresado por la vida. No le estaba gustando estudiar física. Sus compañeros eran de hueva y las clases eran demasiado abstractas e inútiles, decía. Ahora quería irse a Ensenada a estudiar oceanografía. Me pareció una gran idea, una profesión preciosa. Le compraba libros de viajes submarinos, de peces abisales y naufragios, y él los recibía con amabilidad. Pero tampoco parecían entusiasmarlo demasiado. Lo que más lo entusiasmaban eran las algas. ¿Las algas? Pregunté yo decepcionada cuando me contó. Sí, las algas son la base, son fundamentales para los ecosistemas acuáticos. Terminó convenciéndome de que las algas eran en efecto fascinantes, pero yo seguía sin entender cómo podía preferirlas a las ballenas o a las estrellas de mar. Hasta parece que quieres que me vaya Ensenada, me dijo un día. No seas tonto, le respondí. Le dije que me emocionaba porque me gustaba el mar, aunque la verdad es que hasta ese momento no sabía que a él también le gustaba, porque a pesar de que en esos dos años de relación yo había propuesto muchas veces el plan, nunca habíamos ido juntos a la playa. A ratos me resultaba casi intolerable esa abulia general, con excepción de las algas, que demostraba, aunque otras veces pensaba que quizás era normal, que quizás mi relación con Iván era después de todo tan apasionada como podía llegar a ser una relación amorosa a largo plazo. Nos quedaban el cariño y la ternura, y quizás era preferible la apatía, porque la pasión siempre implicaba algún tipo de violencia, de dolor. Quizás estaba menospreciando a una buena persona por una absurda curiosidad de la que después seguro me arrepentiría. Iván me parecía ante todo y dentro de todo un buen hombre. Ya mi abuela y mi madre y Flaner y O'Connor me habían advertido que esos eran los más difíciles de encontrar. Todos los días de ese tercer año de preparatoria comimos las tres juntas. Salíamos a las dos de la tarde y a las cuatro teníamos curso de preparación para el examen de la UNAM. Mientras tanto, nos íbamos a comer a la fonda de junto o a la zona de comida rápida del centro comercial. Nos acompañaban distintos amigos y con casi todos invariablemente terminábamos hablando de las elecciones. Ese año íbamos a votar por primera vez y los alumnos de mi escuela estaban divididos entre los de la izquierda convencida, que iban a votar sí o sí por López Obrador, y los de la izquierda escéptica y resignada, que iban a votar por él porque sentían que era el menor de los males. Entre esos bandos había peleas y discusiones apasionadas día y noche. A mí el señor me caía bien y estaba segura de que había que votar por él. A Dali el señor le caía mal, pero también creía que era la única opción. Citlali era indiferente al tema. Era de las pocas que seguía hablándoles a los dos o tres alumnos que se declaraban a favor de algún otro candidato. Pobres incautos que se volvieron objeto colectivo de nuestro más absoluto desprecio. Volvíamos a la escuela temprano antes del curso y aprovechábamos ese ratito para abordar juntas. Pasamos muchas horas tratando de descifrar el Shmanikte, la puntada siempre viva de mi abuela. Yo les prestaba sus huipiles para que los estudiaran y a veces Itlali llegaba y decía, ya lo tengo, y trataba de hacer la puntada, pero nunca nos resultó. Nos obsesionamos con crecer nuestros muestrarios y supimos que se llamaban Dechados porque Dalia heredó de una amiga de su madre, uno muy antiguo, de una mujer llamada Encarnación Castellanos. Su nombre estaba bordado en una franja azul, en punto de cruz. El lienzo venía de la época en que las niñas, en las escuelas y conventos, practicaban sus puntadas y las registraban sobre esas telas para poder recordarlas, medirlas y presumir sus logros. Era una preparación para la vida adulta. De ese muestrario copiamos muchos patrones. Nos imaginábamos a la muchacha Encarnación Castellanos por las tardes, bordando en el jardín de algún colegio con sus amigas. Empezamos a inventarle historias, que había sido contemporánea de Sor Juana, que había sido su amiga, que había sido su amante, que fue la tatarabuela de Rosario Castellanos. El propósito de los muestrarios dejó de ser bordar después otras telas con esos diseños. El proyecto ahora eran los muestrarios mismos, una colección de motivos, figuras y puntos, una colección infinita de posibilidades textiles. Citlaly y yo platicábamos un día sobre las vacunas, los virus y las bacterias, sobre la multiplicidad de seres que habitan y conforman nuestros cuerpos, la ilusión del individuo y la forma en que los organismos de los seres vivos están todos vinculados y enredados. No me acuerdo dónde leí una frase, dijo Citlaly, que decía, somos jardines en la selva. Pero es justo eso. Le dije que esa frase la quería abordar. Dijo que lo hiciera con punto de cruz, porque el punto de cruz representa muy bien eso. Son figuras, cruces que parecen individuales, pero que en realidad son una cadena y un solo hilo. La misma cosa. Bordé la frase en un separador, con punto de cruz y cenefas con diseños de hojas, y se lo regalé unos días antes de que se fuera a Francia. Dentro del régimen totalitario, machista hasta la médula como suelen serlo, que escribió Margaret Atwood en sus novelas The Handmaid's Tale y The Testaments, a las mujeres de la clase alta no se les enseña a leer, pero sí a bordar. El bordado tiene que ser puro adorno, y si se acerca demasiado a la escritura, las maestras lo censuran. Una de las protagonistas de The Testaments entra a un sistema de entrenamiento para un grupo selecto de mujeres, que luego tendrá trabajos de administración y enseñanza, de coordinación y control de las mujeres de la sociedad. Ahí sí le enseñan a leer y escribir. Una amiga que va más avanzada le explica que escribir es como bordar. Cada letra es como una imagen o una fila de puntadas. Una vez que aprendes las letras, solo tienes que aprender a coserlas todas juntas. Casi al final, el libro cita la oración que la Reina María I de Escocia abordó mientras estaba presa, poco antes de que la mataran. In my end is my beginning. En mi fin está mi principio. Además del viaje a Europa y del verano en Yospí, viajamos juntas otras tres veces. A San Miguel de Allende con mi madre cuando cumplí 17. Nos hospedamos en una hacienda con una alberca enorme que siempre estaba demasiado fría. Comimos helados en la plaza junto a un percherón demacrado, muerto de calor y sed. Por algún motivo que no recuerdo, Citlaly se enojó con nosotras y no nos habló en todo el día. A casa de una tía de Citlaly en Cuernavaca. Nunca había visto llorar tanto a Dalia. Acababa de cortar con ella Milán, un estudiante de teatro que le encantaba, porque descubrió que Dalia había acogido con alguien más. Habían decidido tener una relación abierta, pero él se había dado cuenta de que no podía con eso ahora, cuando era demasiado tarde porque no podía borrarse nunca más la imagen de Dalia con otra persona. Además, alguna planta del jardín le provocó alergia, así que Dalia pasó el fin de semana entero con las manos rojas e hinchadas. Jugamos a Scrabble y Citlaly nos ganó. ¿Qué pasó, mis literatas? Nos decía muerta de risa. Tuve miedo de que Dalia fuera a cortarse de nuevo y procuré estar atenta y dormirme siempre después que ella. A Acapulco, a casa de una amiga de Pilar, la mamá de Dalia, frente al mar abierto. Citlaly encontró una gaviota moribunda que los zanates estaban picoteando, y la llevó a un tocón de palmera que tenía forma de nido. Le puso una toalla alrededor y se quedó un par de horas a cuidar que los zanates la dejaran morir en paz. El penúltimo día en París amanecí decidida a no hablarle a Dalia. Me tenía harta. Ella tampoco me hablaba, pero no parecía estar enojada, solo consciente de que yo lo estaba. Hablábamos las tres, eso sí, para ponernos de acuerdo sobre los planes del día. Caminamos hacia la estación y nos detuvimos en la farmacia, porque a Citlaly le estaba bajando y necesitaba toallas y pastillas para los cólicos. Mientras tanto, yo fingí estar interesadísima en la vitrina de junto, con tal de no hablar con Dalia. Conté como 30 tipos distintos de quesos. Me compré una baguette, fui arrancándole trozos en el trayecto y me la comí entera. Nos bajamos en la estación de La Bastilla y caminamos hasta la Place de Boche, donde vivió Víctor Hugo, según la Lonely Planet, desde 1832 hasta 1848. La plaza era quizás el lugar más hermoso que habíamos visto en París, iluminada de pasto, con las fuentes y el marco rectangular de frondas deshojadas. Llegamos temprano y en lo que abría el museo nos sentamos en una banca, viendo hacia una de las fuentes, pero me empezó a angustiar la tensión entre nosotras, así que me paré y fui a dar una vuelta por las tiendas aledañas. Me compré una falda de algodón azul y la guardé en mi mochila. Citlaly me alcanzó entonces y preguntó qué me pasaba. Le dije que ya no podía con Dalia, que necesitaba estar lejos de ella un rato, que yo por mí me iría sola a pasar el día, pero a la vez nos quedaba poco tiempo para estar juntas y no quería desaprovecharlo. Me pidió que tuviera paciencia. Me dijo que Dalia no actuaba así con mala intención. Esa era su personalidad. Cuando regresamos ya estaba abierto el museo y Dalia estaba en la taquilla. Citlaly dijo que nos esperaba afuera y me imaginé que era por dinero, así que le invité el boleto, aunque tampoco parecía morirse de ganas de entrar. Como tenía muchos cólicos, no quería estar de pie para leer la nota de sala y me pidió que se la resumiera. Los cuartos eran reproducciones de los lugares en los que había vivido Víctor Hugo en distintas casas a lo largo de su vida, con algunos muebles originales. Citlaly nunca había leído a Víctor Hugo. Yo solo había leído Nuestra Señora de París. Dalia había leído como cinco de sus novelas y ahora estaba leyendo enteras todas las cédulas. Así que pronto se quedó atrás en el recorrido. Citlaly y yo entramos a la siguiente sala mientras que Dalia se detuvo en el impresionante salón chino, sacándole fotos a una mesa que tenía los tinteros de Georges Sand, Alexandre Dumas y Víctor Hugo. Con las manos en los bolsillos, Citlaly se acercó a la ventana y se quedó mirando hacia la plaza. El sol jugaba con las sombras simétricas de los senderos y los prados. Seguí caminando. Me puse a pensar si me gustaría escribir en una habitación así de verde como el estudio de Víctor Hugo o dormir en un cuarto así de rojo. Traté de imaginarme los sueños que tendría, los libros que escribiría si viviera en esa casa. No supe en qué momento nos rebasó Dalia, pero en cuanto Citlaly vio que salía del museo, la siguió. Me apuré para alcanzarlas y nos fuimos. En la banqueta angosta iban delante de mí, tomadas del brazo, riéndose de algo. Tuve una visión de ellas cuando eran niñas, en la primaria en que estudiaron juntas. Las vi jugando en el patio de recreo, agachadas, observando algún insecto muy cerca la una de la otra. Me acerqué unos pasos y escuché a Citlaly decir que no sabía qué iba a hacer si no le daban trabajo. Dudaba si regresarse a México o irse con su amiga Janina a un voluntariado de Greenpeace en Brasil. Habían mandado juntas la solicitud y las habían aceptado. Janina tenía familia allá que podía ayudarlas con el hospedaje y a conseguir algún trabajo sencillo. Tenía muchísimas ganas de conocer Brasil, de enamorarse de algún brasileño. Dalia le dijo que se fuera, que el trabajo sonaba ideal y que los brasileños eran los seres más hermosos del planeta. Yo me enojé. ¿Cómo podía decirle eso a Citlaly? No veía que estaba en los huesos, que no tenía dinero, que necesitaba la ayuda que solo podíamos darle si estaba en México con nosotras y sus tías, con la gente que podía protegerla. Me desconcertó también que Citlaly no me hubiera contado esas opciones cuando le pregunté por sus planes para el futuro. Y además me sorprendió lo de Greenpeace. Fue hasta ese momento que me di cuenta de lo mucho que le importaba a Citlaly el medio ambiente, a pesar de las duchas larguísimas que se daba. Es algo que siempre estuvo ahí, pero yo no me había dado cuenta. O quizás antes no estaba, quizás había cambiado. ¿Qué sabía yo si de eso se trataba tener 19 años, de poder mutar por completo de la noche a la mañana? En el Pompidú, Dalia se fue a ver la colección permanente. Y Citlaly y yo entramos a ver una exposición temporal de Yves Clung. Estábamos felices con su sentido del humor, sus juegos, su exploración material del color y, por supuesto, su inconfundible azul. Hicimos varias pausas, sentándonos en las bancas a la mitad de las salas, porque Citlaly todavía tenía cólicos. En una de esas le dije que no viviría en una casa verde y roja, como la de Víctor Hugo, pero sí en una casa azul Yves Clung, como en esa canción de Bowie. Citlaly dijo que no conocía la canción y le canté un cachito. Ahí se acordó de que sí la conocía y la tarareó conmigo. Subimos por las escaleras eléctricas, de cristal hasta la cafetería. A mí me dio un poco de vértigo y me aferré al barandal mientras subíamos. Alguien le había dicho a Citlaly que esa cafetería era el mejor lugar de París para ver la puesta de sol. Ya estábamos sentadas cuando nos llevaron la carta y nos reímos de los precios estratosféricos. Solo pedimos dos botellas de agua. Las nubes en el cielo eran delgadísimas y alargadas. Parecían rasguños de gato en una cortina de seda azul. ¿No quieres volver a México? Le pregunté y dijo que no con la cabeza, con la mirada en las servilletas. El viento levantaba sus cabellos más cortos. Parecían electrificados, a punto de salir volando de su cabeza. ¿No quieres volver a casa de tu papá? Le dije, sin tono de pregunta. Y ella asintió, todavía sin alzar la vista. Era el momento de preguntarle, de saber por fin qué le había hecho ese imbécil, si es que le había hecho algo además de solo ser un imbécil, pero me atraganté. La vi tan triste, tan dolida y pensé que hablar del tema no iba a ayudarla, iba a romperla. Si no estaba lista y no decía nada más, yo no iba a forzarla. Siguió callada. Puse mi mano en la suya y sentí que temblaba, seguro por esa condición que tenía, pero igual me dio tristeza. Saqué algunas fotos del cielo y luego Citlaly sonrió y se puso conmigo para tomarnos una con el atardecer. Casi puede verse el viento en esa fotografía que tengo impresa y pegada en la libreta. Una ráfaga en la cara nos obliga a cerrar los ojos. De vuelta en el departamento, Dalia nos recordó que teníamos que despertarnos a las siete al día siguiente para llegar a tiempo al tour matutino de las catacumbas. Yo prefiero dormir, dijo Citlaly. No me late eso de las catacumbas. Me dan repelús tantas calaveras amontonadas en unas cuevas. Y a esa hora, no más no es lo mío, la verdad. Perdóname, amiga. Ya sé que tienes muchas ganas. A mí se me antojaba, pero no tan temprano. Me iba a doler la cabeza si volví a dormir mal. Sugerí que nos ahorráramos el tour y fuéramos mejor más tarde a ver el cementerio de Montparnasse. Dalia dijo, no sean así, quedaron de ir conmigo. Le dije que fuera ella sola, que nos viéramos después en lo que sea que dijera el itinerario. Dalia insistió y me exasperé. Le dije que por qué era tan codependiente, que tenía que aprender a estar sola, que era así con todo y por eso no lograba terminar nunca una relación sin tener amarrado un suplente. Por eso engañaba a sus parejas, las lastimaba y nos obligaba a mentirles. Tenía que dejar de ser tan egoísta. Dalia dijo firme, con voz más triste que enojada, pero a estas alturas también un poco enojada, que no se trataba de eso, que no sabía cuántas veces más tenía que repetirnoslo. No sabía francés. Su mamá nunca le había enseñado, quién sabe por qué, pero nada, ni un poquito. Y sabía que era un miedo irracional, pero le daba de verdad mucha angustia perderse sola en la ciudad sin entender el idioma. Para nosotras parecía fácil, pero para ella no lo era. Se sentía inútil y tonta. Y además, la gente en París no era amable como en Londres. Me sentí culpable de inmediato, pero no supe cómo expresar mi repentino cambio de humor. Le dije con voz suave que no se iba a perder, que todos sabían inglés en París y que sí eran amables. Le pedí perdón por decir esas cosas. No me respondió. Tomó su mochila y una copia de las llaves y salió del departamento. Sitlali me vio con cara de reproche, pero luego me dijo con voz cariñosa que no le iba a pasar nada. Seguro al ratito regresaba. Me tomé un paracetamol preventivo. Me acosté y en la duermevela pensé en lo injusta que había sido, porque Dalia sí que sabía estar sola. Leía y bordaba, y esas eran sus formas de estar a solas. Aunque luego pensé en nuestras lecturas platicadas y compartidas y en nuestras sesiones de bordado juntas, y pensé que incluso cuando lo hacíamos a solas, esa complicidad nos acompañaba. Eran nuestras formas de estar solas en compañía. En su libro La puntada subversiva, Rosica Parker explora el lugar del bordado, principalmente en la cultura occidental, en la historia de las mujeres y en la historia del arte a partir del siglo XIX. Habla de la relación entre el bordado y la construcción de la feminidad. Dice que cuando las mujeres bordan, a pesar de que el bordado, al igual que el arte, construye capas de sentido, esto no se ve como arte, sino como una expresión de su feminidad, que de inmediato se categoriza como manualidad, una actividad tonta, decorativa y delicada. Rosica Parker explica las contradicciones del bordado, que sirve a la vez como fuente de placer y de poder para las mujeres aún estando indisolublemente ligado a su falta de poder. También cuenta de los movimientos de artistas feministas de los años 70, que recuperaban el carácter colectivo del bordado. Ellas son parte de esa asociación entre el bordado, la colectividad y la protesta, que ya se veía siglos atrás, en los muchos bordados con imágenes y frases antiesclavistas que existen, y también con las mantas bordadas con las firmas de las sufragistas. La pancarta de las prisioneras de WSPU Holloway tiene bordado en morado el nombre de las 80 sufragistas que se fueron a huelga de hambre en Holloway Jail, en Londres, entre 1909 y 1910. Hoy en día, las marchas feministas están repletas de pancartas bordadas. Al final de la preparatoria nos hicimos las tres muy amigas de Alicia. Casi se volvió parte del grupo, pero faltó tiempo. Nos sentábamos juntas en las clases de preparación para el examen de la UNAM y ella y Citlaly intercambiaban papelitos con chistes y dibujos, burlándose de la maestra que tenía la voz muy aguda y usaba playeras con dibujos de caricaturas. A Dalia y a mí nos preocupaba mucho más el examen de ingreso a la UNAM que a Citlaly, con todo y que ella necesitaba un puntaje más alto para entrar a ingeniería en alimentos que nosotras para entrar a letras. Eso de que Citlaly quisiera estudiar ingeniería en alimentos me parecía entreatinado y paradójico, pero nunca le dije nada. Dalia pensaba lo mismo y un día sí le dijo que esperaba que en la carrera le enseñaran a comer mejor. Con que me enseñen a tener hambre ya la hicimos, respondió Citlaly. Decía que le interesaba la carrera desde una perspectiva social, que el hambre estaba en la raíz de todo. Después de muchas dudas de mi parte y ninguna por parte de Dalia, decidimos las dos estudiar letras. Pero ella estudia letras hispánicas y yo letras inglesas. Una parte de mí quería también estudiar letras hispánicas y dudaba entre esas dos opciones. En realidad dudaba entre muchas opciones. Historia del arte, diseño gráfico y biología, principalmente. Pero si me esforzaba, casi todas las disciplinas me resultaban fascinantes. En esa indecisión, en ese exceso de entusiasmo y curiosidad, me parecía a Citlaly. Dalia me trataba de convencer de que entrara a Historia del arte. Decía que podía verme ahí, que me imaginaba trabajando en un museo siendo curadora o investigadora. A mí me daba tristeza que me dijera esas cosas. Sentía que no me quería cerca, que no quería que estudiáramos algo tan parecido, en la misma facultad. No sé si por competencia o justo para evitarla, o porque no creía que mi pasión por los libros fuera suficientemente grande, porque no era comparable con la suya. El viaje de generación sucedía pocos meses antes de terminar el año escolar. Íbamos a Acapulco, a un hotel todo incluido, la generación entera y un par de nuestros maestros. Dalia se quedaba en el cuarto conmigo y con Citlaly. Pero las tres sabíamos que en realidad iba a dormir en un cuarto aparte, que Ernesto había reservado a escondidas semanas atrás. Había cortado algunos meses con él, pero otra vez estaban juntos. Estaba prohibido reservar cuartos aparte, pero Ernesto consiguió que su primo lo hiciera a su nombre y le prestara una identificación. Viajamos en autobús y llegamos muertos de calor, con el sudor escurriendo por la nuca y las orejas rojas de ir escuchando música en nuestros audífonos de plástico gigantes. Citlaly y yo íbamos juntas y nos turnábamos las canciones. Dejamos las maletas en el cuarto y corrimos a la alberca. Había una barra adentro de la alberca donde servían gratis unos cócteles asquerosos que se llamaban acapultinis. La psicóloga de la escuela no se advirtió que tomáramos poco, porque la altura o el oxígeno de la playa hacía que te emborracharas más rápido. Como para probar su punto, la psicóloga fue la primera en emborracharse y enfrente de todos le dio un beso a Ismael, un alumno con el que desde hacía tiempo se rumoraba que tenía ondas. Ante esa luz verde, Nacho Villar se acercó a Citlaly, que estaba sola en un rincón de la alberca y también trató de besarla. La besó en realidad un par de segundos y luego Citlaly reaccionó. Lo apartó de un empujón y le gritó que no. Él le dijo, flaquita, tú me gustas desde hace mucho tiempo y luego se fue. En otro rincón de la alberca yo fingía beber mientras hablaba con Alicia, que tampoco tenía ganas de emborracharse. Desde ahí vi el incidente de Citlaly con Nacho Villar y luego vi que se estaba quedando dormida. Se veía como una niña, con su pelo corto y su traje de baño entero de colores brillantes y su cuerpo delgadísimo. Estaba a punto de sumergirse en el agua, inconsciente. Busqué a Dalia para pedirle ayuda, pero la vi también medio borracha, colgada del cuello de Ernesto. Así que fui sola por Citlaly. Tuve casi que echármela al hombro. Alicia me ayudó a llevarla al cuarto y me quedé acostada junto a ella, viendo la tele y oyéndola roncar. Al tercer día nos corrieron del hotel porque Nacho Villar se puso a mear desde el balcón de su cuarto. Cuando regresamos del viaje, el maestro de inglés, el mismo que me enseñó a Angela Carter y que años después seguía siendo nuestro maestro, decidió organizar unos premios referentes al viaje de generación. Él mismo inventó las categorías y pasó por los salones con un par de alumnos para recabar nuestros votos. Dalia y Ernesto ganaron la categoría de pareja Tootsie Pop. Citlaly y Nacho Villar ganaron Mejor Beso y yo gané Bikini Queen. El resto del año el maestro de inglés se refirió a mí como Bikini Queen. Me daba muchísimo asco. Su clase ese año era una mala copia de la ya de por sí no tan buena película La Escuela del Rock. Todos teníamos que exponer sobre distintas bandas que él mismo nos asignaba. Cuando tuve que hablar de Joy Division me presentó con ustedes Bikini Queen. Fuera de las clases trataba de hacerse mi amigo. Me regalaba novelas en inglés y me invitó a una tutoría privada para los interesados en estudiar letras inglesas en la UNAM. Yo lo detestaba pero era amable con él y logró interesarme en la tutoría que fue, por supuesto, una farsa. Estaban todos platicando de cualquier cosa menos del examen. Un examen de inglés y una entrevista que había que pasar antes de poder hacer el examen general de conocimientos. A duras penas nos explicó la dinámica y más bien se encargó de asustarnos. De decirnos que solo entraba un 20% de los interesados y que más de uno salía llorando por lo difícil que era. Luego de un rato me desesperé. Dije que tenía que irme y aunque él había convocado la reunión, como no era en su casa, se ofreció a darme aventón con el pretexto de que vivíamos cerca. No supe cómo decirle que no. A medio camino me dijo que ya estaba enterado de ese rumor de que él estaba enamorado de Ada, una chica con la que en efecto pasaba mucho tiempo en los descansos. Pero no, decía, a él no le gustaban las chicas rubias como Ada, le gustaban las pálidas, con muchos lunares y de pelo negro. Las chicas como yo, pues, exactamente como tú, decía. Me empecé a poner nerviosa, traté de desviar la conversación. Le dije que Ada era súper talentosa, que dibujaba mejor que nadie en la escuela. Procuré no dejarlo hablar y localizar el seguro del auto, aunque íbamos por una autopista rápida y habría sido suicida bajarme ahí mismo. Creí de pronto que estaba exagerando, pero me arrepentí de no llevar conmigo el silbato de plata que me había regalado mi madre, incluso si en esa circunstancia nadie iba a poder escucharlo. Cuando llegamos a mi casa se inclinó hacia mí y alcanzó a ponerme una mano en el hombro, pero uno de los muchos cierres de su chamarra negra se atoró con las costuras del asiento y eso lo distrajo el tiempo suficiente para que yo abriera la puerta del coche y saliera. Cerré de inmediato la puerta y me despedí agitando la mano desde afuera. Esa misma tarde hablé con Dalia y con Citlali, pero no logré transmitirles mi angustia. Pero no pasó nada, ¿no?, preguntaba Citlali. De todas formas ya casi nos vamos de esta mierda de escuela, concluyó Dalia. El último día de clases era la ceremonia de clausura y después la fiesta de graduación. En un micrófono abierto al centro del patio, mis compañeros agradecían entre lágrimas a sus maestros favoritos, a sus amigos y a sus novios. Nosotras no pasamos, nos quedamos juntas en la banca maldita. Se decía que un par de años antes de que entráramos a la escuela, a un niño se le había caído un ladrillo suelto de la barda mientras estaba sentado en esa banca y el golpe lo había matado. Así que nadie nunca se quería sentar ahí, pero era la única banca disponible en ese momento. Ni Dalia ni yo llorábamos, pero Citlali sí. Era difícil distinguir el motivo de su llanto porque algunas horas antes, de camino a la escuela, había pisado sin querer al polluelo de un gorrión y se había puesto muy mal. Seguro yo estaba muerto cuando lo pisaste, le decía Dalia, pero no importaba, su tenis favorito estaba chorreado de vísceras de pájaro y no podía pensar en otra cosa. Al terminar la ceremonia nos fuimos a casa de Ada, que había prestado el lugar para la fiesta de despedida. Citlali le pidió un par de chanclas y tiró los tenis a la basura. Tenía los pies helados. Estábamos hablando de eso cuando se me acercó Teo medio borracho y me sacó a bailar. Mientras bailábamos me abrazó, me dijo que yo siempre le había gustado pero que sabía que nunca iba a cortar con Iván, así que acababa de pedirle a Alicia que fuera su novia y estaba muy feliz de estar con ella. Me dieron ganas de besarlo, de empujarlo y de llorar al mismo tiempo. Le dije que me alegraba mucho lo de Alicia y que se fuera con ella. Se me quedó viendo y le dije de nuevo vete y se fue. Pensé en ir con Citlaly pero vi que estaba justamente con Alicia, poniendo y bailando canciones de Gloria Trevi y Ace of Base. Llegué llorando con Dalia que se apartó un momento de Ernesto y me abrazó. Dalia y yo pasamos el examen de la UNAM con buenos puntajes. Citlaly se quedó a tres puntos de entrar a ingeniería en alimentos. Decepcionada pero también aliviada porque en realidad no estaba para nada convencida de que eso era lo que quería estudiar. Decidió tomarse un año para viajar y pensar a qué quería dedicarse. En internet encontró un trabajo para cosechar uvas en Bordeaux y se apuntó de inmediato. Ese verano yo tenía un viaje a Colombia con Iván y su familia que casi se echó a perder. Unos días antes un amigo me contó por chat que había visto a Iván besar a Ina su mejor amiga en una fiesta meses atrás. A mí siempre me había parecido que Ina le coqueteaba pero yo misma me decía que eran celos tontos una falta de confianza en los hombres que arrastraba por culpa de mi padre. Al principio pensé que era una confusión y le pregunté tranquila por teléfono a Iván. Él ni siquiera lo negó. Se puso a llorar de inmediato. Me dijo todo lo que suele decirse que estaba borracho que no significaba nada que me amaba a mí que le diera otra oportunidad que sin mí no podía ni respirar que habían sido solo unos besos. ¿Más de un beso? Pregunté todavía un poco incrédula y ya bastante enojada. Todo el asunto y en particular su voz gangosa por el llanto me daba náuseas. Él insistió. Decía que por favor fuéramos a Colombia y que ahí sería como volver a empezar. Le colgué y pasé todo el día siguiente pensando sin responder sus mensajes ni sus llamadas. Me parecía indiscutible que tenía que terminar con él pero una parte de mí se resistía. Quería ir a Colombia y al final decidí que en el viaje podía evaluar mi decisión. Dalia y Citlali pensaban que era una mala idea. Casi me imploraron que lo dejara de una vez. Sé de lo que hablo me dijo Dalia. Si ya lo hizo antes te va a volver a engañar. Pero me empeñé en conservar ese viaje de prueba o de despedida. El segundo día en Cartagena Iván se enfermó del estómago y no volvió a salir del hotel. Sus hermanas, sus padres y yo estuvimos felices riéndonos y paseando por las calles coloniales y nadando en playas paradisíacas. Era como si Iván no hubiera ido al viaje así que decidí darle un mes más. Nada más la idea del trámite que implicaba cortar con él de sentarme enfrente y explicarle mis motivos y escucharlo llorar y prometer me fastidiaba. Me rompí al corazón también despedirme de su familia. Además, luego del viaje Iván estuvo más encantador que nunca. Me compraba regalos y me escribía cartas de amor larguísimas a mano decoradas con hermosos dibujos naturalistas de aves y plantas. Era muy buen dibujante. Mientras yo estaba en Colombia Dalia leía La guerra y la paz y Zitlali pasó con su tía dos semanas en Japón y China. Cuando las tres estuvimos de vuelta comenzamos a juntarnos en casa de Dalia para tratar de descifrar las instrucciones del libro japonés de bordados que Zitlali había traído. La ballena nipona que intenté bordar me quedó fatal. Parecía una olla de peltre azul. Ahí nos contó la historia maravillosa del Nishu, un lenguaje secreto que inventaron las mujeres de China a las que antes no se les enseñaba a leer y escribir para comunicarse entre ellas. Era un lenguaje hablado y escrito que bordaban, tejían o dibujaban sobre abanicos y otros objetos. Nos habló de una moneda de bronce del siglo XIX, el objeto más antiguo conocido con escritura en Nishu que dice Todas las mujeres en el mundo pertenecen a la misma familia. Poco después de su regreso, Zitlali se tropezó en las escaleras del metro Takubaya y se rompió la mano derecha. El tiempo que tuvo el yeso estuvo bordando con la mano izquierda, unas puntadas caóticas con las que hacía unos bordados abstractos muy hermosos. Una de esas tardes Dalia nos pidió que fuéramos a verla y nos la encontramos llorando en su cuarto. Nos sentamos en la cama junto a ella. Zitlali no paraba de rascarse bajo el yeso con un lápiz. Dalia nos contó que había ido con Alicia a la fiesta de un primo suyo y le había gustado el primo. La fiesta era en su casa y se había quedado bailando con él hasta el final. Habían hablado mucho rato y luego se empezaron a besar y de pronto a Dalia había dejado de gustarle. empezó a acariciarla con dedos cada vez más torpes, brutos y a darle besos a trabancados. Ella quiso irse y él se enojó. Le dijo que era una calientahuevos y se la cogió a la fuerza. Tenía las muñecas y los brazos llenos de moretones. Hablamos de denunciarlo pero Dalia no quiso. Dijo que ya había conseguido su correo y le había escrito que tenía evidencia y que si se le volvía a acercar lo demandaba. Por si las dudas sacamos fotos de sus marcas. Nos hizo prometerle que íbamos a dejar el tema y que no le íbamos a decir nada ni a Alicia ni a su madre. Yo tenía ganas de ir a romperle las rodillas. Pasé mucho rato pensando a qué amigos podría convocar. ¿Cómo podríamos hacer algo así? Pero Iván era demasiado enclenque. Casi todos mis amigos lo eran. Me acordé de la banda Caca. Una amiga decía conocer a una banda que a cambio de un módico pago embarraba por la noche la puerta de quien tú quisieras con Caca. Pero Dalia se negó a eso también. Mis deseos de venganza se frustraron. Durante el resto del verano Dalia se quedó en casa leyendo. Parecía estar bien, tranquila. Yo le llevaba postres cada vez que podía y rentaba películas para verlas juntas mientras bordábamos. No quiso volver a hablar del tema. Todo ese tiempo me decía a mí misma que estaba esperando el instante adecuado para cortar con Iván. Pero cuando llegó el momento idóneo, cuando por fin se iba a ir a estudiar en Senada, me rogó que no cortáramos. Dijo que prefería quedarse en la ciudad y renunciar a su carrera, que prefería matarse antes que cortar conmigo. Me halagó sentirme tan necesitada, tan importante en la vida de alguien y a la vez me dio miedo que sí se matara porque él nunca decía ese tipo de cosas. Además dijo que vendría a verme cada 15 días y eso me sonó a una relación ideal, con muchísimo tiempo para leer, bordar, escribir y estar con mis amigas. Así que no lo corté. Iván se mudó. Dalia y yo entramos a la UNAM y un par de meses después Citlaly se fue a Francia. La tía Valentina, Dalia y yo la acompañamos al aeropuerto. Gilberto no fue. Cuando nos despedimos me dieron ganas de llorar. No sabía cuándo iba a volver a verla. Las únicas palabras que me salieron fueron cuídate mucho. Dalia le dijo al oído algo más que no alcancé a escuchar. Le acarició el pelo y Citlaly se dejó hacer. A los pocos días de que Citlaly se fuera a Francia en una fiesta, Dalia se acostó con el alacrán. No me acosté con nadie, me dijo molesta. Cogimos de pie contra el lavabo del baño. Me pidió que no le contara nada a Citlaly. Ella misma le iba a decir. Otra vez me enfurecí de estar guardando sus secretos. Citlaly nunca me iba a perdonar si se enteraba. La noticia iba a devastarla. Entre los mayas prehispánicos, la deidad de la luna y el tejido se llamaba a veces Ischel, a veces Isch, Chebel, Yash. Aparece como una mujer muy joven, luna creciente, o como una mujer anciana, luna menguante, a veces con un tocado de serpiente y garras de lagarto. Es la diosa del embarazo, el parto, la medicina, la pintura, las aguas, el arcoíris y el tejido. A veces provoca inundaciones. Le decían diosa arcoíris, única señora del paño, o primera señora del pincel, porque pintó el mundo de colores y también porque inventó la escritura de jeroglíficos. A veces también se le llamaba tarántula tejedora y este último nombre, Isch, Sakal, Wo, significa al mismo tiempo Isch, Sakal, O, entrelazadora de glifos. En maya yucateco el principal término para tejer es la palabra Sakal, que está relacionada con el nombre de esta diosa. En el idioma cholano, la palabra para tejer es Al, y es homófona de la palabra que significa hablar y de la que significa verdad. Donna Haraway retoma los juegos de cordel y los textiles de los navajo, el arrecife de crochet de las hermanas Word Time y otras formas de tejido para hablar de las posibles relaciones de responsabilidad y cuidado entre criaturas humanas y no humanas. Estos y otros proyectos y prácticas le parecen esenciales para hacer y pensar políticas y ecologías más visibles, para reconstruir el presente. Nadie lo había dicho así, pero todos los ritos sugerían que nuestra llegada a la universidad marcaba el fin de nuestra adolescencia, nuestro aterrizaje forzoso en la vida adulta. La adolescencia entera se entendía como una preparación para ese día, una acumulación de conocimientos teóricos, prácticos, objetivos y subjetivos para por fin cruzar esas puertas. Nosotras sabíamos, por supuesto, que la adolescencia no había sido, no seguía siendo, en el fondo, nada de eso. Adolescencia llamaban los adultos al tiempo que tardaban nuestros cuerpos en ajustarse a su forma y tamaño, más o menos, permanentes. Eso era lo que nos consumía la vida en ese entonces, nuestros cuerpos ineptos, deformes, cambiantes, dolientes, excitantes, deliciosos y terribles. Para el primer día en la universidad me vestí con una falda negra y mi blusa roja favorita. Me vestí para una fiesta. Pensaba en el primer día de clases de la secundaria, en lo incómoda y triste que me había sentido. Estaba segura de que ese día iba a ser todo lo contrario, iba a ser un triunfo. No lo fue. Llegué una de las primeras y desde la banca fui viendo cómo el salón se llenaba de casi puras mujeres, muy distintas entre sí y de algunos pocos hombres. Trataba de decidir por su apariencia quiénes podrían ser mis amigas, pero era difícil. La sesión de bienvenida la presidió un maestro de baja estatura, fleco largo y tirantes, que nos advirtió de entrada, palabras más, palabras menos, que ahí no íbamos a convertirnos en escritoras. Íbamos a aprender a ser lectoras. Íbamos a leer cientos de autores que habían escrito, escribían y escribirían siempre mejor que nosotras, con su cultura robusta, su vocabulario extenso, su capacidad para cifrar su sabiduría y sus epifanías en metáforas, elipsis, sinéctoques y otras palabras misteriosas. Nos convenía entender de una vez por todas que escribir después de esos señores era una insolencia inútil. Hasta ese momento no tenía tan claro que quería ser escritora, hasta que me dijeron que no iba a poder serlo. Me quejé con Dalia, tratando de ocultarle que escribía, aunque seguro que lo sospechaba. A ella le daba lo mismo. Ella no quería escribir, solo quería leer, aprender sobre el lenguaje, la historia y la literatura. Para mí, eso era inconcebible. Era como que alguien amara las albercas y no tuviera el menor interés en nadar, como que alguien estudiara historia de la gastronomía y no le gustara cocinar. No le creía. Pensaba que era falsa modestia, timidez o inseguridad, como en mi caso. Nunca se me ocurrió pensar que también podía ser humildad, que Dalia quizás no tenía esa dosis de vanidad y ambición que se necesitan, sino para escribir, sí para publicar. Por lo menos era cierto que leíamos. Leía todo el tiempo, en la biblioteca, en los parques, en mi cama, y era delicioso pasar los días como abajo del agua, puseando de libro en libro, sumergida entre naufragios, montañas y arrecifes literarios. Algunas maestras y un par de maestros lograban contagiarnos su entusiasmo, su atención al lenguaje, a la teoría y a la historia. Con eso era suficiente. A pesar del maestro de los tirantes, seguía escribiendo. En las clases aburridas, durante las horas libres o en las noches, escribía. Inventaba historias de vampiros y mujeres rana. Y avanzaba de a poco, en una libreta azul, con una historia sobre la amistad entre una bruja y una muda. Escribía sin contarle a nadie, en libretas cada vez más pequeñas, con letra diminuta, casi incomprensible. Solo una vez transcribí un poco de la novela de la muda y se lo mandé a Citlaly. Una artista colombiana llamada María Angélica Medina tiene una pieza larguísima de tejido que teje durante sus exposiciones, mientras habla con cualquier persona del público que quiera acercarse a ella. La pieza se llama Conversación. La novela de la muda no llegó a tener título. La protagonista se llamaba Susana y era muda por olvido, porque hacía tanto tiempo que no convivía con otras personas que había perdido el habla. Su aislamiento la había convertido en una especie de bruja que podía leer la verdad del mundo en la materia que la rodeaba, el aire, el agua, las plantas y las estrellas. Un día llegaba a su casa un hombre extraño que sabía hablar con los animales. Ella le daba silo, pero pronto descubría que estaba persiguiendo a una mujer que venía de lejos y que planeaba seducir a Susana para que lo ayudara a capturarla. A la otra mujer la perseguía porque la necesitaba para convertirse en sultán de un reino lejano. Susana entonces huía en busca de esa mujer para tratar de advertirle y ayudarla. La fugitiva se llamaba Maya y andaba por el desierto, custodiada por un par de tigres. Susana la acompañaba en su viaje de exilio durante varios días, pero no lograba comunicarse con ella mediante el habla, así que comenzaba a hacerle dibujos con una vara en la tierra. Poco a poco iban entendiéndose con esas imágenes, se volvían amigas y Maya empezaba a enseñarle su idioma. Hasta ahí llegó mi historia, nunca supe qué pasaba después. Violeta Parra también bordaba. Hacía arpilleras, un tipo de bordado comunitario que se hace en Chile. En París se expuso en el Louvre un tapiz enorme que se llamaba La rebelión de los campesinos. En un video habla de algunos de los personajes. Dice que aman la paz, que tienen flores saliendo de sus cabezas porque éstas representan sus almas. Uno de esos personajes es un autorretrato, en color morado, por su nombre, Violeta. Años después, durante la dictadura de Pinochet, surgió un grupo de mujeres que se llamó Las zarpilleras, que bordaba tapices narrativos con la historia de sus desaparecidos, denunciando la violencia y exigiendo justicia. Fueron declaradas enemigas del Estado. Del lado derecho de la cabellera negra, hace mucho tiempo que desapareció todo rastro del rojo de aquella vez que se pintó, Dalia tiene un mechón nuevo de canas, un manojo perfecto de hebras blancas. Su madre también tuvo canas desde joven. Es lo primero que noto mientras nos abrazamos en la puerta. Trae un abrigo rojo y la veo también un poco más alta. Aunque ya sé que es imposible que haya crecido, quizás fui yo la que se encogió. Amamantar hizo que se me encorvara un poco más la espalda. Nos abrazamos muy fuerte. Me parece que nos abrazamos las dos igual de fuerte. Durante varios segundos. Sin soltarla, le digo que me da mucha alegría verla, que la he extrañado mucho. Yo también, responde sonriente y me da un beso en la mejilla. Se sienta, le sirvo un vaso de agua y hablamos de su viaje. Su acento ha cambiado muy poco, pero ahora dice mucho a ver y también vamos. Me actualiza sobre su vida. Vive con su pareja que es una persona no binaria, es decir, que no se define como hombre ni mujer. Las cosas terminaron mal con la puertorriqueña, poco antes de empezar a salir con ella. Hay que hablar de ella así, usando la E. Vivimos juntes desde hace unos meses en el barrio de Gracia, me dice. Les dos trabajamos ahí cerca. Nunca antes había tenido que hablar así, me intimida. Lo hago imitándola, lento y con miedo a equivocarme. Dalia lo hace con rapidez y naturalidad, como si siempre hubiera hablado de esa forma. De pronto me cuesta trabajo recordar cómo hablaba antes. Está sentada junto a mí en el sillón doble. Ella se sentó ahí primero y yo fui a sentarme a su lado. Después de ponernos más o menos al día, después de enseñarle un video de mi hija, que está en uno de sus primeros días de clases, no fue tan terrible. Casi no lloró. Tocando las maracas y bailando una canción de Pedro Infante, el silencio empieza a espesarse, a llenarse de citlali. Ninguna de las dos se atreve a entrar en el tema hasta que decido empezar por una esquina, como en los rompecabezas. ¿Has vuelto a hablar con Valentina? Le pregunto. Pasé ayer a verla a su casa. ¿Y cómo te fue? A mí me contó que ya estaban acá las cenizas, en casa de ese idiota. Le cuento que las fui a ver y que fue espantoso. Quería robármelas. Dalia se me queda viendo en silencio y yo misma lo rompo. Ya sé que no sabemos bien a bien qué le hizo y que igual soy una loca paranoica, pero no le dio el cariño que necesitaba y ya por eso nada más yo lo odio. Con esas palabras buscó en parte adelantarme a los posibles reproches de Dalia, pero ella me dice que ahora sabe algo más. Valentina le contó que Gilberto era muy violento con la madre de Citlali antes de que se muriera. No la golpeaba, pero cuando estaba embarazada sí la amenazó un par de veces con matarlas y se divorciaba de él. Siento un sudor frío en la nuca. Le digo a Dalia que seguro le dijo ese tipo de cosas también a Citlali, que siento mucha impotencia de no haberla podido ayudar. No había forma, dice Dalia. La quisimos tanto como pudimos y eso es todo. Y ahora lo único que podemos hacer es seguir peleando por las que quedan. ¿Pero no habría que tratar de ponerle un alto? Pregunto. Es un tipo peligroso. No tenemos pruebas, dice Dalia. Y de pronto cambia de tema. La buena noticia es que esas no son sus cenizas. No entiendo. Me explica. La tía Valentina, que a todas luces la tomó de confidente, cosa que ridículamente me da un poco de celos, le contó que la última noche en Senegal se llevó la urna de Citlali. La estaba guardando en su cuarto y echó las cenizas al mar. Se esperó a que se hundieran o se dispersaran, aunque estaba muy oscura la noche y no veía bien. Se despidió, lloró y volvió a llenar la urna con arena. ¿Y cómo pasó la arena en el aeropuerto? Pregunto. Eso no lo sé, dice Dalia. Pues qué alivio, digo, pero no me sale el alivio en la voz, solo tristeza. No quiero llorar sola, ponerme a llorar y que Dalia no llore conmigo. Si logro callarme un ratito, seguro se me pasa, pero no me aguanto y me sale un sollozo infantil mientras le digo, ¿qué le pasó? No entiendo nada. Dalia tiene los ojos tristes, pero no llora. Baja la cabeza y me dice lo que Valentina le contó. Citlali llevaba mucho tiempo deprimida y famélica. Valentina lo supo por sus compañeros de la organización. Algunos días antes de su muerte, un psiquiatra le recetó unos antidepresivos muy fuertes que la tenían atontada y adormecida porque su organismo todavía no se acostumbraba. Esa mañana, antes de meterse al mar, Citlali había tomado esas pastillas. Por eso, cuando se la llevó la corriente no reaccionó. Y ella lo sabía, digo, se metió al mar sabiendo lo peligroso que era. Todo el tiempo me pregunto qué podría haber hecho yo distinto para salvarla. Siento que le fallé, no supe cómo ayudarla. Era imposible, dice Dalia. Tenía tantas heridas, era como una jarra con demasiados agujeros. En lo que tapábamos uno se chorreaba por otro lado. Pero si te sirve de algo, yo creo que fue un accidente. No me convence. Ese día en Notre Dame, le digo, yo pensé que se quería aventar. Dalia se acerca y me agarra del brazo. Justo por eso digo que fue un accidente, porque ella no quería morirse así. Pero sí se quería morir, ¿no? Fue un accidente, pero igual se quería morir. Dalia responde que sí. Cree que al menos una parte de ella sí que se quería morir. Me suena muy español ese sí que, y se lo digo. Las pausas entre nuestros turnos de habla se alargan. Si de verdad lo hizo a propósito, dice Dalia, fue un regalo para nosotras hacerlo así, dejarnos pensar que fue un accidente. ¿Y si te mueres por accidente, pero igual te querías morir, ¿es un suicidio? Pregunto. Yo creo que es buena suerte, dice Dalia, que está viendo ahora mis libreros y pasa sus dedos por un tomo de Susan Sontag. Es un descanso. Es un descanso, repito para convencerme. No me convenzo. ¿Y qué tal que no quería morirse? Pregunto. Entonces su muerte fue un error. Fue muy injusto. De cualquier forma fue un error. De cualquier forma es injusto y triste, dice Dalia, y me vuelve a abrazar. Su cabello huele a un champú medio ácido y siento que también llora, que sus lágrimas lentas mojan mi suéter. La suelto para alcanzar una servilleta y la escucho decir, es una buena muerte ahogarse en el mar, que tus cenizas queden en el mar. Eso me dijo una vez Hitlali, después de que le dio por leer esos libros de budismo. ¿Te acuerdas? Que somos como olas en el mar, una ilusión de la marea. Sí, a mí también me dijo algo así. Y a ella le gustaba eso de los piratas y los marineros. Digo limpiándome las lágrimas cuando siento que el llanto pasó. Le encantaba esa canción del barco, de Nick Cave. Le cuento a Dalia que en su cuarto estaba la lista con sus pendientes de lectura. Dalia sonríe. ¿Vas a ir al homenaje? Le pregunto. Ay, no sé, es que no quiero ver a Gilberto. Yo tampoco, le digo, pero yo lo estoy organizando así que tengo que ir. Ven conmigo. Responde que sí. Hablamos mucho rato de Citlaly. Decimos una y otra vez el nombre de nuestra amiga como para conjurarla. Siento que casi lo logramos. Hacer de esta línea de Ovidio un mantra. Es grande la inspiración del dolor y la habilidad acude en las situaciones desgraciadas. Louise Bourgeois decidió convertirse en asesina de sus obras para evitar serlo en la vida real. Dice en una entrevista, ser artista es garantizarle al resto de los seres humanos que el desgaste de la vida no te va a convertir en asesino. Con la aguja y con el hilo hiere, pero también cura los cuerpos de sus esculturas. Es parte cirujana, parte costurera, parte artista. En la conjunción de estas tres cosas, en la aguja y el hilo, tiene que haber alguna respuesta. Somos unas diez personas en los viveros de Coyoacán. Gilberto llegó con Valentina y las otras tías. Dalia y yo estamos sentadas sobre un par de tocones y los demás están en el suelo, bajo los agüehuetes que nos gustaban en la secundaria. Todos tenemos bolsas de papel estraza de cacahuates con cáscara. Ahí dice que está prohibido alimentar a las ardillas, le señalo a Dalia en un letrero oxidado. ¿Y eso? Pregunta. Debe de ser que les hace daño o porque son plaga, respondo. Las ardillas han ido agarrando confianza y ahora hay dos junto a mí, una gris y una negra. Las espanto con la mano y mi hija corre feliz tras ellas. No les veo lo tierno, dice Dalia. Son animales feos. Son un poco neuróticas, le digo, pero ¿quién no? Regresan la gris y la negra y se le suma otra café. Deberíamos preguntar si alguien quiere decir algunas palabras, le digo a Dalia. Ahorita, dice, y nos quedamos otro rato en silencio. Cecilia Vicuña ha dedicado buena parte de su obra a tejer, trenzar y entrelazar hilos y palabras en papel, tela y voz. Tomo prestadas estas líneas suyas. La tejedora ve su fibra como la poeta su palabra. El hilo siente la mano como la palabra la lengua. Una palabra está preñada de otras palabras y un hilo contiene otros hilos en su interior. Hablar es hilar y el hilo teje al mundo. La palabra y el hilo se comportan como los procesos del cosmos. Citlali estaba en el sillón, en pijama, con los pies descalzos y las piernas cruzadas, bordando un diseño de peces amarillos sobre un fondo negro. Peces abisales, decía que eran, y me recitó los nombres científicos. Eran las ocho de la mañana. Citlali suponía que Dalia había regresado en la noche y se había vuelto a ir muy temprano. No la había visto, pero entre sueños la había escuchado abrir y cerrar la puerta. Fui a la cocina, piqué algo de fruta y al regresar encontré a Citlali con mi bordado negro en las manos. Tenía los ojos cerrados y acariciaba los hilos con la yema del índice muy despacio. No quise interrumpirla y me quedé un minuto viendo cómo leía el braille del bordado hasta que abrió los ojos. Dijo que le gustaba mucho esa idea de reducir el bordado a la textura y al tacto, de bordar para la piel, para sentirlo en la oscuridad. Me dio buenas sugerencias para una parte del diseño que no sabía con qué puntadas resolver. Nos quedamos luego calladas, esperando a ver si llegaba Dalia y entonces Citlali dijo que ya sabía lo de Dalia y el alacrán. Dalia le había escrito para contarle y en cualquier otra ocasión le hubiera dado la peor de las tusas. ¿Qué es eso de tusa? La interrumpí. Así dicen en Colombia cuando tienes el corazón roto. Recapituló. En otro momento se habría puesto furiosa o tristísima, o las dos cosas, pero había leído el mensaje justo ese día en que no tenía dinero para comer y todo eso con Dalia y el alacrán le había parecido muy lejano y poco importante. Ese día, dijo, había recordado lo que era el hambre. Casi todo el tiempo se le olvidaba, pero ese día sintió hambre por primera vez en mucho tiempo y eso opacó la noticia de Dalia. La volvió de pronto intrascendente. El hambre era lo importante. Le dije que me alegraba mucho, no de que pasara hambre, pero sí de que se diera cuenta de que lo de Dalia y el alacrán era una tontería. Le pedí que por favor no volviera a llegar a esos extremos, a quedarse sin comer. Menos mal que su tía le había mandado dinero, pero si no encontraba pronto algún trabajo tenía que regresarse de una vez a México. No dijo ni sí ni no. Traté de acordarme de ese poema de Oden que se llama First Things First sobre las cosas, como el agua potable, que son prioridad siempre sobre el desamor, pero los versos me llegaban incompletos a la mente. Al poco tiempo Dalia volvió. Se veía contenta, se había atrevido a salir sola y no se había perdido. Había entendido mucho más en francés de lo que se imaginaba. La noche anterior había ido a una velada de música clásica en el Louvre, con orquestas de cámara que tocaban en las diferentes salas y actores que declamaban poesía junto a las obras. Esa mañana había estado en las catacumbas. Tenía fotos de los cráneos que prometí enseñarnos más tarde. Era nuestro último día en París y caminamos por las calles angostas del barrio latino hasta el Museo Cluny. Lo recorrimos las tres juntas. Vimos varias cabezas de señores barbudos, una flor de oro y manuscritos iluminados. Citlaly nos tradujo lo que no entendíamos del francés en las cédulas. Dalia nos tradujo lo que no entendíamos del latín en las obras. Yo les conté la historia de los cuernos del narval, de las muchas teorías que existen sobre la invención de los unicornios. Llegamos a los inmensos tapices de la dama del unicornio y nos sentamos a observarlos. La cédula decía que quizás fue más de una generación de mujeres la que los tejió. Vidas enteras de amigas, madres e hijas ensartadas en los hilos, en la flora y la fauna de una misma tela enorme. Cada uno de los tapices representaba uno de los cinco sentidos y el último, el de la mujer, representaba la libertad. A la salida del museo encontramos un puesto de crepas. Queríamos que Dalia se animara a pedirlas ella misma en francés, pero no se animó. Las pidió Citlaly y nos las devoramos. Íbamos caminando por el boulevard Saint-Michel cuando me interpeló un hombre alto, rapado y bigotudo. Yo llevaba puesto un gorro redondo y con peluche alrededor, como de esquimal, y el señor me preguntó, ¿eres de Mongolia? Debió de haber sido por mis ojos rasgados y mi pelo negro. Me hizo gracia pensar que parecía una mujer mongola. Le dije que era de México y aceleré la marcha, pero él también apuró el paso y me preguntó si ellas eran mis hermanas. Le dije que sí por no dar más explicaciones y procuré apartarme. Pasamos junto a una librería y le sugerí a Dalia y Citlaly que entráramos para sacárnoslo de encima. Funcionó. Aproveché para comprar una edición en francés de Los Tres Mosqueteros, que de niña era mi libro favorito. Me daba igual si el francés no me alcanzaba para leerlo entero. Estaba segura de que algún día iba a lograrlo. Ya estaba oscuro cuando salimos de la librería. Era un trayecto largo en metro, de vuelta al departamento. La entrada de la estación olía a gas y platicamos sobre por qué el metro de París a veces huele como a gas, que para mí es el peor olor del mundo, peor que la orina de los gatos, el vómito o el pulque. Nos acomodamos en el vagón, en una cabina con cuatro asientos, Citlaly y yo de un lado y Dalia en frente de nosotras, junto a un asiento vacío. Dalia sacó su estuche de bordado. Faltaban pocas estaciones para la nuestra, pero alguna cosa quería arreglar, quizás descocer un punto que le había quedado mal. Tenía la mirada en la tela, pero de pronto la levantó y algo detrás de nosotras, en el centro del vagón, atrapó su mirada. Le agarró la rodilla a Citlaly. Se inclinó para acercársenos y dijo en voz baja, no volteen, hay que bajarnos en la siguiente estación, luego les explico. Citlaly la obedeció. Yo de inmediato volteé. El mismo hombre que nos había abordado en el boulevard iba agarrado del tubo en medio del vagón a unos pasos de nosotras y tenía el pene de fuera, completamente erecto, gordo, morado y venoso y con una perforación que lo atravesaba con un arete que terminaba en esferas por los dos lados. Su rostro no delataba ninguna emoción, salvo quizás una atención aguda fija en nosotras. Nadie más en el vagón parecía notarlo, nadie decía nada. Ahí estaba, como una aparición, como una pesadilla. Regresé la mirada y vi que Dalia tenía en la mano, visibles y bien agarradas, las tijeras de pollero. Debajo estaba su bordado, con flores escarlata rodeadas de hojas oscuras como de hiedra. La manga del abrigo se le había remangado un poco y creí ver el filo de una de las cicatrices pálidas de su antebrazo. Varias preguntas se me agolparon y colmaron en ese tenso segundo. ¿Cómo se habría hecho esas cortadas? ¿Con navaja? ¿Qué navaja? ¿El cúter que usábamos en la clase de dibujo técnico? ¿Con tijeras? ¿Con esas tijeras de pollero? Sentí el pulso de las venas en mi cuello y le apreté la mano a Citlaly, mientras ella miraba hacia Dalia desconcertada, pero con una confianza absoluta en ella. No supe qué estaba pasando con el hombre, pero vi que Dalia seguía con las tijeras en la mano y sin pensarlo tomé una aguja del alfiletero rojo que se asomaba en el estuche. Pasaron frente a mí varias visiones de un posible ataque. Me imaginé al hombre acercándose y a Dalia cortándole el pene entero de un tajo, el pene cayendo, rodando y dejando un rastro de sangre por el suelo del metro. Decidí que la aguja tendría que clavársela yo en el ojo, sin titubear. No pasó nada de eso. En la siguiente estación nos bajamos corriendo y seguimos corriendo hasta que las puertas del tren se cerraron. Ahí recién giramos la cabeza, sin dejar de correr, para asegurarnos de que no viniera detrás de nosotras, que no se hubiera bajado del vagón. Al comprobar que la estación estaba vacía nos detuvimos y ahí sentí que estaba apretando la aguja en la mano. La había apretado tanto que se me había clavado en la palma y un hilo de sangre descendía hacia mi muñeca y adentro de mi abrigo. La desprendí, me llevé la herida a la boca y oculté la mano en el bolsillo. Abracé a Citlaly por detrás del hombro y Dalia la tomó del brazo por el otro lado y dijo varias veces con voz firme, Ya pasó. En la mano derecha, Dalia seguía llevando las tijeras. Caminamos un rato mientras se nos regulaba la respiración. Ahí Citlaly preguntó qué había pasado, qué estaba pasando y Dalia le contó la historia a medias. Dijo que había un hombre en el metro que tenía el pene de fuera, no dijo que era el mismo hombre que nos había interpelado antes, no dijo que el pene estaba erecto y que el tipo nos estaba viendo a nosotras y no dijo nada de la perforación para que Citlaly no se lo imaginara con tanto detalle. Al poco rato nos estábamos muriendo de una risa que a veces era ligera, de alivio y a veces se cargaba de miedo y se acercaba al llanto. Anduvimos esas cuadras de camino al departamento en la oscuridad con los brazos entrelazados como hilos en la tela del tiempo. Todavía inquietas pero también emocionadas y con frío nos detuvimos frente a la vitrina apagada de una juguetería que iluminaba a medias la luz marchita de un farol. En la penumbra se alcanzaban a ver títeres, muñecos de madera y desangelados payasos de tela. Estuvimos un rato mirando la juguetería apagada que era como algo sacado de un sueño, un sueño de nuestra infancia envuelta en sombras. Era como si hubiéramos soñado las tres el mismo sueño esa última noche del viaje. Citlaly se fue a la estación de trenes antes de que nosotras partiéramos para el aeropuerto. Nos despedimos de ella en la puerta del edificio con un abrazo fuerte. Me dejó abrazarla fuerte. Le deseamos buen viaje y le pedí que nos avisara cuando llegara a Provence. El vuelo de regreso fue silencioso y un poco melancólico, como suelen ser los viajes de regreso. Dormimos casi todo el tiempo. Volvieron las clases. Nuestros horarios no eran muy compatibles ese semestre, pero los martes tenían las mismas horas libres para comer que Dalia, así que comíamos juntas casi todos los martes. Seguimos siendo cercanas, aunque desde aquí distingo cómo nos fuimos separando, como las hebras de un hilo viejo que con el tiempo se desenrollan. Unos meses después recibí por correo postal una carta manuscrita de Citlaly. Dentro del sobre estaba la postal y una hoja suelta escrita con tinta negra. La postal tenía un mapamundi y sobre él había bordado, con un hilo rojo, una línea punteada que iba de un extremo al otro del cartón, y un pequeño barco sobre la línea. También había abordado un punto sobre Francia, otro sobre México, un signo de interrogación sobre Colombia y otro en Brasil. En el texto se quejaba del correo mexicano. Decía que la carta llegaría probablemente después de la fecha en que estaba previsto su regreso a México. Para entonces ya me habría yo dado cuenta de que no pensaba volver. Cuando leyera esa postal ella estaría con su amiga Janina, en Colombia o haciendo ese voluntariado en Brasil. Todavía no se decidían. Hablaba de lo mucho que le había gustado nuestro viaje, de los cientos de viajes que nos faltaba hacer por el mundo antes de instalarse en su barco para irse a navegar los últimos años de su vida. Busco en internet Playa Senegal, Ahogado Senegal, y lo imagino o más bien decido imaginármelo así. Se despertó temprano y eso era raro porque llevaba varios días durmiendo casi 10 horas por las noches. Era su día libre. Algunos compañeros habían planeado una excursión a la isla de Gorea, pero ella tenía ganas de nadar sola en la playa. Después de varios experimentos fallidos, ya sabía qué ruta tomar y esperó en la esquina hasta que llegó el autobús de colores. Se detuvo detrás y en medio del traqueteo se tomó fuerte del tubo de metal. Por la ventana vio una carreta tirada por un caballo, un pequeño mercado en una banqueta, un buey y varias casas de tabicón a medio construir. Golpeó fuerte para pedir la parada. Pasó por el costado de los restaurantes, las lanchas multicolores y los niños de sonrisas brillantes jugando fútbol. Llegó a la orilla, donde un hombre le ofreció una piragua para ir a la isla Angor. Diez minutos después llegó a la playa que más le gustaba. Eligió un restaurante al azar, pidió unos huevos y un agua mineral. Y a cambio de una propina le pidió al mesero que le guardara su mochila para ir a nadar en lo que llevaban la comida. Caminó un buen rato hasta llegar a la playa de los surfistas. Sorteó las rocas negras de la orilla y se fue metiendo, modificando los dibujos de la espuma con sus brazadas, sumergiéndose con cada granola para llegar más adentro. Había pocos surfistas ese día. Nadaba al ritmo de una canción de su infancia que se le vino de pronto a la mente, esa que dice, a la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Imaginó de pronto, sin dejar de cantar, cómo desaparecería la playa y luego la isla entera cuando el volumen del mar aumentara con el cambio climático. Trató de sentir la creciente acidez del mar en su piel. Y luego la canción la llevó a pensar que tenía que ir a comprar fruta y también la hizo acordarse de un cuento que le regaló su abuela poco antes de morir. La historia de una anciana y su perro que esperaban sobre una tabla a que llegara una gran ola para surfear. La anciana iba y venía de la orilla con más y más accesorios, hasta que su tabla terminaba pareciendo un circo, pero aún así lograba montarse a la cima de la ola y rescatar a una niña que se estaba ahogando. En ese momento se dio cuenta de que estaba muy lejos de la orilla y se puso a nadar de regreso. Pero la corriente era muy fuerte, nunca le había tocado así de fuerte y se empezó a desesperar porque sus esfuerzos no servían de nada. Seguía yéndose hacia lo profundo y estaba cada vez más y más cansada. Vio unos pescadores a lo lejos y trató de hacerle señas. Pensó que quizás la habían visto y esperó. No se asustó, más bien se fue adormeciendo por una combinación del agotamiento y las pastillas. Fue retrayéndose y apagándose hasta perder el sentido. Una ola la cubrió al final como una sábana fresca bordada con espuma. Me digo que si se quedó dormida y nunca despertó, en cierta forma sigue soñando. Nos he buscado en muchos libros y he encontrado pedacitos de nosotras en algunos, en el que más, quizás, es en los hermosos años del castigo de Flor Yeggy. Hay un pasaje en el que habla de una imagen doble, anatómica y antigua. En una ella corre y ríe. En la otra yace en una cama, cubierta por un sudario de encaje. Es su misma piel la que lo bordó. Al rato Dalia lee los textos que mandaron los amigos de Citlaly desde el extranjero. La tía Valentina toca en su guitarra y canta una canción dulce y triste sobre morir para irse volando. Al terminar, le pregunto a Dalia si ella quiere decir algunas palabras, pero prefiere no hacerlo. Yo leo el poema de Cristina Rossetti, Song, en una traducción que me costó mucho trabajo hacer. Ya nada más la primera frase. Cuando me muera, queridísima, no me cantes canciones tristes. Fue muy difícil porque en inglés la palabra dearest tiene un género neutral y significa él o la más querida. Después de algunos otros discursos con anécdotas divertidas o tiernas de Citlaly, Gilberto ofrece ir a su casa a tomar refrigerios. No quiero ir, pero volteo a ver a Dalia y me dice que vayamos, así que vamos. Entramos juntas al departamento. Sobre la mesa hay charolas de canapés y a mi hija le dan emoción. Los demás se sientan, pero Dalia y yo nos quedamos de pie cerca de las cenizas de Citlaly. Se nos acerca Gilberto con una copa de vino en la mano. Salud por mi niña, dice. Salud, decimos con desgana y Gilberto camina hacia otras personas. No están mal los canapés, le digo a Dalia. Nada mal. En eso vemos que Gilberto se levanta tambaleante y se dirige al baño. Espero unos segundos. Tomo con una mano la de Dalia y con la otra la de mi hija y las llevo al cuarto de Citlaly. No es necesario que le diga a Dalia lo que quiero hacer. Mi hija me mira con curiosidad. Le pongo a Dalia en las manos la carpeta de bordados, tomo la lista de lecturas pendientes y los libros retractilados y nos vamos rápido hacia la puerta. Ya está abierta cuando nos alcanza Gilberto. ¿A dónde creen que van con eso, eh? Son recuerdos de mi hija, me los devuelven ahora mismo. Dalia se detiene un par de escalones abajo y con una mano por atrás me señala que yo avance. Nosotras estábamos ahí cuando los hizo, le grita Dalia. Bordamos juntas mil veces. Tenemos mucho más derecho a tenerlos que tú. En el rostro de Gilberto aparece un gesto de borracho, como de duda mezclada con disgusto y su cabeza asiente muy sutilmente. Antes de que pueda decir algo más, Dalia cierra la puerta con fuerza. Gilberto no va tras nosotras. En mi casa dividimos los libros y partimos en dos la lista de lecturas pendientes. Quedamos de intercambiar cuando hayamos terminado nuestra mitad. Luego abrimos la carpeta. Sacamos hilos de colores y varias telas con bordados inconclusos. Todavía seguía bordando esto, digo, y le paso a Dalia el bestiario de animales extintos. Es una manta delgada con cientos de animales, la cuaga, el tigre de Tasmania, el alca gigante, plantas, insectos y muchos otros bichos que no conozco. Es la misma tela que bordaba en la preparatoria, pero después bordó también por encima de los bordados más antiguos. Ahora todas las figuras están vinculadas. El último hilo siempre comienza el bordado siguiente. Parece una enorme telaraña, una red hermosa y un poco tétrica. Hay que seguirlo, le digo. Es infinito, dice Dalia, pero nos lo podemos turnar.